Aprender, esto también es muy importante, te explica absolutamente todo, es el tutorial de la partida, para los novatos esta pezalina está perfecta, te explica absolutamente todo lo que hay que saber sobre Dota, lo recomiendo enormemente, si eres un jugador avanzado que ya llevas 300 horas, pues no te lo hagas, porque te vas a aburrir, pero si llevas 30-40 horas, háztelo y te aprendes todas las mecánicas, porque hay cosas que quizás no sabes. Esto yo lo recomiendo enormemente, después tienes partidas contra bots, si quieres jugar contra bots, pues aquí vas haciendo. Esto es algo nuevo que han puesto en el Dota, que son los bots, Dota acepta bots a partir de ahora, ¿qué significa eso? Pues que puedes jugar con tus amigos un tipo de mapas creados por la comunidad, por ejemplo el Overgrowth, que es uno de los más conocidos. Tarda un poco en cargar, lo siento chicos, no tengo un internet que sea decente, así que bueno, tenemos un mapa central, porque lo he jugado y lo tengo descargado, ahora no quiere cargar, pero bueno, te explica todas las updates, todo sobre el mod. Este trata de cuatro equipos, tenéis una isla central y os tenéis que matar entre vosotros, con el equipo de dos. Entonces aquí hay varios mapas, decides el mapa y lo pones a jugar, y tal cual te empieza a buscar partidas. Yo tengo estos instalados, este está muy guapo, está muy divertido, sobre todo si lo juegas con amigos, y el Pudge Wars, bueno, no, es que el Overgrowth está muy guapo, me gustó mucho, y el Skillshot Wars también está bastante bien. Bueno, aquí los tienes todos, los puedes filtrar, puedes votarlos si los apruebas o no. Aquí, pues, ya verás, tienes aquí tropecientos mil modos, tienes 33 páginas de puro amor, creado por la comunidad. Si es que es verdad que hay algunos que dices, hostia, aquí, mmm, mmm, puedes filtrarlos por popularidad, por fecha, tal. Otra cosa que no he comentado, que me he olvidado, volvemos otra vez a héroes. Entonces, tienes aquí en héroes, puedes probarlos y probar su set, es decir, yo tengo el set predeterminado, que es este en posesión, que es el que tengo, pues, por ejemplo, pues, quiero probar, yo que sé, el más caro de ellos, el de 8 euros. Pues le puedo echar un vistazo y puedo probar el euro con su set. Es decir, ahora me entrarán en una partida y lo que querrá que haga, bueno, lo que querrá que haga, más que lo que querrá que haga, lo que podré hacer es jugar con él, subirle a héroes. Antes, no sé si os acordabais, no sé si os acordáis o si sois nuevos, teníais que entrar en una partida personalizada, meter los bots, y era una mierda, porque la verdad es que, a ver, no es práctico crear una sala para meterte tú con bots. ¿Qué quieres que te diga? Tienes que reinarla manualmente, aquí le vas a probar, ya tienes el euro, ¿veis? Tenemos el héroe, podemos actualizar, podemos lanzar hechizos, podemos hacer lo que queramos, ¿veis? Podemos poner invulnerabilidad, podemos cambiar el equipamiento, podemos poner otro set si queremos, aquí tropiciendo mil opciones. Podemos entrenar lo que viene siendo el golpe, podemos respalnear a un enemigo, podemos hacer lo que queramos, básicamente. Podemos subir de nivel al enemigo, pues el enemigo ha subido de nivel. Podemos controlar al enemigo, esto está muy bien, es muy divertido, y el mapa es pequeñito, no es muy grande. Venga, First Blood, vamos allá. ¡First Blood! ¡Ya, ja, ja! Esto, la verdad es que han actualizado texturas, han actualizado cositas, que la verdad es que se agradecen. A ver, hay que dejarle tiempo al motor, porque el Source 1 estaba ya muy pulido y no tenía apenas ningún error. Pero claro, lo han estado puliendo casi 5 o 6 años, entonces pues es normal también que este tenga algún errorcito. Pero bueno, tampoco le culparemos. Aquí puedes hacer lo que quieras, la verdad. Esto está muy bien hecho, y la verdad, para probar el set, si dices, hostia, pues quiero probar este. Encima puedes buscar aquí, aquí de esto, pues buscar lo que quieras. Esto está muy bien hecho, la verdad, hay que reconocerlo. Quiero probar, ahora quiero probar a otro héroe, y directamente sin salir de la partida, pues quiero probar su adopción con la arcana. Pues venga, pues volver a la prueba, y ya está, y tengo a Shadowfin con la arcana. Me he enamorado de esta arcana, la quiero comprar, pues la compras, y ya está. Y ya está, claro. Y a contribuir a la comunidad, chaval. Y punto. LOL Bueno, pues eso. Bueno chicos, espero que os haya gustado el tutorial, estará dividido en dos partes, como he dicho, llevo ya un buen rato hablando. Llevo 13 minutos. Así que estará dividida en dos partes, la parte 1, que os la dejaré por aquí encima, y la parte 2, que será esta que acabáis de ver. Así que nada chicos, yo me voy a quedar por aquí, espero que os guste este pequeño tutorial de cómo usar el Dota, más que nada. Es el primer tutorial en español creo que hay, así que bueno, yo espero que os guste. Ya sabéis, podéis apoyarlo con un like, y si queréis suscribiros, yo os animo a hacerlo, que no cuesta nada. Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo si queréis, y un placer. ¡Adiós!